Al control de la Pioneer Edgar Guillermo, DJ Remix Edgar Guillermo, DJ Remix Edgar Guillermo, DJ Remix Ay, 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 ay Pairon Caisteo y sus calzones Cogete, cogete, así, así Un, dos, un, dos, un, dos Saludos cariñosos, allá en Limpiales Quito, Quito, así se baila En sus fiestas diciembre De hincadas, de rodillas, sacando pañuelos Moviendo la corbata, eso Baila Chagra, baila A ver mis chullas Pongo este pie a la izquierda Pongo el otro también La cinturita y las manos El cuerpo se mueve así Si tú quieres moverte A ritmo de mi Ecuador Cogete de los calzones Anda y muévete así Así, 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 así Todos debemos hacerlo Porque el ritmo ecuatoriano Miren que tan facilito Hagamos una bombita Todos debemos hacerlo Porque el ritmo ecuatoriano Aquí en mi patria bailamos Con cabeza, pies y manos Manos arriba Manos abajo Con la cadera ¡Esto! ¡Uh! ¡Otra vez! Cositas de la tierra Cositas de mi Ecuador ¡Qué bonito! ¡Seguimos alegres! A ver, conmigo Al control de la Pioneer Edgar Guillermo DJ Mick Señor Bayron Caicedo ¿A qué viaja usted a los Estados Unidos? Hoy con mi familia es de vacaciones, señorita Tu familia no viaja esta vez Lo siento ¿El siguiente? Pero señorita Perdón, ¿por qué? Dígame ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¡Va conmigo! Tranquila, amiguita Recuerda que tu papá Los quiere mucho Cuida a tu ñañito Y prométeme a la mami también Sí, sí Bye, bye Medio cuerpo va conmigo El corazón en mi Ecuador Solamente pies y manos Lo que andé a necesitar Se rompieron nuestros planes Mis adentrosas de hogar Medio cuerpo va conmigo El corazón en mi Ecuador Solamente pies y manos Lo que andé a necesitar Se rompieron nuestros planes Mis adentrosas de hogar Es la mitad La mitad De mi cuerpo De mis ojos Es la mitad La mitad De mi vida Que se queda Han roto todos mis planes Mis ilusiones Seguiré siendo una máquina tal vez A lo mejor tres o cinco años Pero no me río Voy a seguir adelante Sé que puedo Sé que puedo hacerlo Yo estoy aquí Pero mi mente está allá Con los mí Con mi otra mitad Aló 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 Con Ecuador Le hablan desde Murcia España Aló Aló Que alguien conteste por Dios Que alguien conteste En la cabina de un locutorio estoy Intentando llamar Para saber de ti Me ocultas algo amor No me dejaste a mí Pude notar tu voz Antes de yo partir Con recuerdos Ítimas palabras Póngale duro al corazón Que era el sueño europeo Que iba a experimentar Más que sueño pesadilla El que quiero despertar Conteste pronto ya Que estoy llamándole Su enocupadio Ancioso de tu voz Termine haciendo mal Para aguantar Maldita soledad Me está acabando a mí Intenta otra vez Insiste Insiste Aló Aló ¿Sí? ¿Cómo estás por allá? Aló ¿Qué pasó? Se cortó la señal Con volancos Cuarrucíes Que ya está Aló ¿Qué pasó? Baila el caiseo Para esa linda nena, mi bella morena Conmigo se va al cena, allá en el valle Para allá, para acá, para allá, para acá No vivas mi amor, al son del tambor Cada paso que tú das, me enloqueces más y más Cada paso que tú das, me enloqueces más y más Bancala de cuna, con bote y mi cuna Caderita, caderona, solo a mí para la mesona Caderita, caderona, solo a mí para la mesona Ay, ay, ay De este país de la canela Baila el caiseo Con mis renas que rezan en el trá Naranquillas y guayapales El pulmón de los ecuatorianos La payusa, la ayahuasca, la chicha de yota Es el gerente, mi oriente querido Vamos conmigo, pila, pila Venga del velo, pila, pila Ponte zapatos, pila, pila Pinta de labios, pila, pila Si vas conmigo, pila, pila Tírate al río, pila, pila Usa la calle, pila, pila Cuida del role, pila, pila Qué bonito lo bailan Pueblo indio de mi patria Pásame tabalo, baila zaraduro Mabe chiburé Chupa mi cañar y píeza la saca Ey, ay, ey Y al pueblo quichua Baila mi repito Ey, ey, ey Tira, 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 tira Amor mío Al control de la paz La crisis cada vez se pone más dura Y el sueldo que gana No alcanza para vivir dignamente Mejor me voy al extranjero Aunque por bien nacer Date vida mejor En mí me ausente Por un tiempo no más Pero la soledad Me comienzo a afectar Con falta de calor Otra me abrigó Hay veces que la soledad Te obliga a uno a cometer locuras Perdóname mi amor Te he fallado Sí, que te he fallado Sí, que te he fallado Con mi versión no más Cuando todo empezó ¿Quién iba a imaginar ¿Quién iba a imaginar? ¿Qué iba a durar? Perdóname Señor Esta infidelidad Quiero pagar mi hedor Con mi sufrir Preción mis ojos Preción mis ojos Que aún la miran Preción mi boca Que aún la nombra Es mi destino Haber querido Haber querido Junto del alma A dos cariños 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 Haber al jalizo Guaraca Canta para su pueblo ¡Eso! Despierto día a día Muy lejos de mi tierra Tierra que no es mía Patria que no es mía Donde me mata Recuerdos dignos De mi querido Ecuador Patria Y este es Producciones Guaraca Con cariño Para todo el oriente Y el occidente ¡Ándale! ¿Dónde estará mi esposa? ¿Dónde estarán mis hijos? Mi querida familia También mi madrecita Que me dio Vida Y la belleza De Dios Y esto va Y esto va Con mucho cariño Para los seres Más queridos En el mundo A mi madre querida A mi padre Y para mi compañera Y lo vuelvo Y lo vuelvo a Dios Y a ti Encomiendo a mi hogar Manuelito a llorar Un abrazo Un abrazo Mi hermano del alma ¡Ay! No le culpo a mi patria Ni tampoco a mi Dios Culpo a los gobernantes Que nos matan de hambre Y no le importa Y no le importa Si vive o muere Un ecuatoriano Que nos matan de hambre Un abrazo Un abrazo Mi gente De su corazón A mis paisanos De Guamote De Murcia Valencia Londres Madrid En Suiza En los Estados Unidos Va para ti mi hermano del alma Incavo y Patricio Cholo 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 La explosión del 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 mix La explosión del 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 mix La explosión del del mix Éxitos tras éxitos La música que tu quieres escuchar La explosión del del mix La explosión del mix La explosión del mix Con Edgar Guillermo DJ Mix La explosión del 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 Con mucho amor y respeto Para mi tierra linda de títero Para que lo goce ¡Sí! Para que lo recuerde siempre Música con sentimiento ¡Báilalo, báilalo! ¡Eso! ¡Bing, bing, 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 bing! ¡A ver mi gente linda! ¡Bing, bing, 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 bing! ¡Ay qué rico! ¡Bing, bing, bing, bing! ¡Venga esa alegría! ¡Las palmas! ¡Las palmas arriba! ¡Vamos! Música ¡Las palmas! Música Argentina Tú me dejaste Como recuerdos de tu cariño Las espinas Tú me dejaste Como recuerdos de tu cariño ¿Por dónde andas? Mujer querida ¿Por qué me pagas con tu traición? ¿Por dónde andas? Mujer querida ¿Por qué me pagas con tu traición? Música ¡Ahora con más alegría! Música Música Me pide cigarrito No puedo yo negar Me pide cigarrito No puedo yo negar Comprendo que es tu visión Lo que quieres es fumar Comprendo que es tu visión Lo que quieres es fumar Comprendo que es tu visión Lo que quieres es fumar Comprendo que es tu visión Lo que quieres es fumar Y desde Kiko La carita de Dios Vuelve Otra vez Música Es tu nombre Chico y grande Te conoce Ni de día ni de noche Tú no dejas de fumar Ni de día ni de noche Tú no dejas de fumar Ni de día ni de noche Tú no dejas de fumar Ni de día ni de noche Tú no dejas de fumar Música Música La autoridad La autoridad En el mundo del mix En el mundo del mix En la yo te dije Aquí viene lo bueno Botan su y sus estrellas Para que baile mi gente Y que bien bonito Que se baile la música Música Bailar al coprita Así como el cifre Yo te deje mi llorar Con más latocinas Yo te deje mi reír Así como el cifre Yo te deje mi llorar Con más latocinas Yo te deje mi reír Música Si me vas dejando Ahí yo estaré Si me vas botando Yo te esperaré Si me vas dejando Ahí yo estaré Si me vas botando Yo te esperaré Y si tú no vuelves Yo te olvidaré Y en otros lugares También me querré Y si tú no vuelves Yo te olvidaré Y en otros lugares También me querré Edgar Guillermo DJ Mix DJ Mix Para todo el mundo El nuevo sonido De Ricardo Juntaco Y su rúmete La explosión del 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 mix La explosión del 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 mix Éxitos tras éxitos La música que tú quieres escuchar La explosión del del mix La explosión del del mix ... La explosión del 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 mix Y su rúmete La explosión del 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 mix La explosión del could Es una explosión del del sure El podcast La explosión del del mix La explosión del medio